Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso Porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso Porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar Un barrito a la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor ¿Y qué le trajo? Un ropa ¿De qué color? Verde limón Vamos a misa, no tengo camisa Vamos al sermón, no tengo ropa La botellita, no tiene tapilla La botellita, no tiene tapat Yo canto con tanto imperio que el que se me muera ahora Lo llevo a Fúrritambora a las puertas del cementerio Yo canto con tanto imperio que el que se me muera ahora Lo llevo a Fúrritambora a las puertas del cementerio ¡Ay, comadita la rada! ¡Señor, señor! Llegó su marido ¡Sí, señor! ¿Y qué le trajo? ¡Un rojo! ¡De qué color! ¡Del limón! ¡Y ahí vamos a misa! ¡No tengo camisa! ¡No vamos al salmón! ¡No tengo rojo! ¡La botellita! ¡No tiene tapita! ¡Y el botellón! ¡No tiene tapón! ¡Quítale, quítale, 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 quítale! ¡Ponga ahí, pero quítale, 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 quítale! ¡Pong, pong, pong! ¡No tiene tapón! ¡Pong, pong, pong! ¡No tiene tapón! ¡Uba, uba, uba! ¡Vamos, te mamá! Yo soy el pollo pelón Bebo canto tomorrón con base extremosida De los hijos de mamá flor Yo soy el pollo pelón Bebo canto tomorrón con base extremosida ¡Ay, comadita la rada! ¡Señor, señor! Llegó su marido ¡Sí, señor! ¿Y qué le trajo? ¡Un rojo! ¿De qué color? ¡Del limón! ¡Vamos a misa! ¡No tengo camisa! ¡Vamos al salmón! ¡No tengo rojo! ¡La botellita! ¡No tiene tapita! ¡El botellón! ¡No tiene tapón! ¡Quítale, quítale! ¡Quítale, quítale, quítale el pollo verlo! ¡Pero quítale, 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 quítale! ¡Quítale, quítale el pollo! ¡No tiene tapón! ¡No tiene tapón! ¡No tiene tapón! Señor, señor, llegó su marido, sí señor, y que le trago, un ropa, de qué color, verde limón, vamos a misa, no tengo camisa, vamos al sermón, no tengo ropa, la botellita, no tiene tapilla, y el botellón, no tiene tapón. Quítale, 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 bom, 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 no tiene tapón, bom, bom, no tiene tapón.